7.42 minutos, llegó el momento de la verdad. Doctor Ron, ¿está preparado? Vamos, ok. Jura solemnemente decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Sí, sí, lo juro. Ya comenzó mintiendo, porque su cuestionario Flash comienza así. Dime los meses del año, pero de diciembre a enero. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero y enero. ¿A quién le fuiste a llevar ese ramo de flores a Mérida? ¡Ay, Dios mío! A una persona que quise mucho. ¿Cuál fue el tatuaje que te hiciste y del que te repetiste? Ah, y un borneo, un tatuaje aquí en el brazo que se utilizaba o se usaba en el 98. Ok, y de todas las obras en las que has participado, ¿cuáles son tus tres favoritas? El Principito, me marcó mucho el contenido del texto y lo importante que es la historia. Una de las últimas que fue Procase, por el contenido. Y a lo mejor porque es una de las últimas, también de lo que somos, porque fue danza-teatro. Porque tenía mucho contenido de interpretación y a nivel corporal tuvimos que trabajar un año y lo lograron. ¿Verdadero o falso, el cerebro humano es el órgano más pesado del cuerpo? Sí. ¿La Universidad de Cambridge se fundó antes o después del Machu Picchu? Tiene que ser después. ¿La Grey Zuliana fue compuesta por Ricardo Portillo? No lo sé. ¿Tres odontólogos de la ciudad que admires? Renia Costa, que es endodoncista. Mario Gimeno, que fue mi profesor. Y la doctora Mercedes Paz, que es mi coordinadora en el posgrado. ¿Tres actores o actrices de teatro de Maracaibo que admires? Éxio Carmasquero, María José Pineda y... ya. ¿Te consideras mejor odontólogo o actor? Odontólogo. ¿Cuál es el Día de la Virgen de Chiquinquirá? El 18 de noviembre. ¿Dos cosas que jamás harías? Drogarme. Un trío. ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Porque no es el momento, pero a lo mejor sí me voy, pero no es el momento. Completa la frase. ¿Es la tierra del Zuliano un paraíso pequeño? Na, 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 na. No sé. ¿Algo que nadie sepa de ti? Hay muchas cosas porque yo no tengo por qué decir lo que yo pienso. ¿Canta una canción de Simón Díaz? No canto. Caballo Viejo. Ya. Bueno, tarareala. Eh, no me acuerdo. De la siguiente lista de opciones debes escoger solo una. Silvio Martínez o José Molero. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Los escogería los dos. Pero José Molero me enseñó mucho. Marco Mesa o Aixio Carrejero. Marco Mesa. No me importa que Aixio lo escuche. Aristóteles o Nazarus. ¿Por qué Nazaru? Eh... No sé. Aristóteles podría ser. ¿Odontología o teatro? Las dos se compensan. ¿Odontología? Este fue el questionario flash para el Dr. Ron. Se puso un poco apretado. Claro, pero se estoy sudando. Fíjate. Al regreso estamos de vuelta con más desde este lado del patio por Capital. O duro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?